Hola tejedores, ¿qué tal? Bienvenidos a Uamadura Crochete, en este vídeo tutorial vamos a tejer esta bandana de flores pero antes déjame una sugerencia para un futuro tutorial abajo en los comentarios te invito a suscribirte al canal y a seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción puedes hacerte miembro del canal y tener acceso anticipado a todos los estrenos y tu nombre aparecerá como agradecimiento al principio y al final de cada vídeo aquí yo ya había puesto los marcadores donde necesito unirme con esta flor de color verde miren que simplemente pincho ahí en la mitad del pétalo, enfrento revés con revés pincho, tomo hebra y hago un punto deslizado, vuelvo a la flor que estoy tejiendo ya había tejido 5 medias varetas, me faltan 4 1, 2, 3, 4 y termino con el punto bajo paso al siguiente arco y tengo un punto bajo y voy a tejer 5 medias varetas, llevo 1, 2, 3, 4 y 5 medias varetas ahí es la mitad, me voy a unir aquí donde tengo la unión de estas dos flores retiro el marcador y ahí voy a pinchar haciendo un punto deslizado voy a hacer nuevamente porque creo que no se vio bien, aquí en esa unión hago un punto deslizado vuelvo a mi flor a tejer las 4 medias varetas que me restan, 1, 2, 3, 4 y el punto bajo paso al siguiente arco y tejo un punto bajo y voy a hacer el pétalo hasta la mitad, 1, 2, 3, 4 y 5 necesito unirme aquí donde tengo el marcador en esa mitad del pétalo me enfrento revés con revés, pincho tomo hebra y hago un punto deslizado vuelvo a mi flor a tejer las 4 medias varetas que me restan, 1, 2, 3, 4 y el punto bajo y voy a terminar de hacer el último pétalo que me falta, 1 punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 medias varetas hago el punto bajo que resta y voy a cerrar, aquí donde inicia a tejer el punto bajo cierro la vuelta con punto deslizado hago una cadenita y corto la hebra vamos con la flor número 4, 8 puntos bajos y 8 puntos garbanzos de 3 lazadas separados por 2 cadenas con el color rojo, en el color blanco, con el color blanco tejemos punto bajo 2 cadenas y 4 varetas dobles 2 cadenas, punto bajo vamos a tejer un anillo mágico una cadenita que es solo para subir y en ese anillo mágico tejemos 8 puntos bajos 3, 4, 5, 6, vamos cerrando esta anilla 7 y 8 cerramos la anilla del todo hablando esta hebra y vamos a cerrar la vuelta en el primer punto con un punto deslizado vamos a iniciar la vuelta número 2 que es la vuelta de punto garbanzo de 3 lazadas subimos con 3 cadenitas tomo hebra y vamos a tejer ahí en ese mismo huequito una vareta que dejamos empezada tomo lazada y tejo en ese mismo huequito una vareta que dejamos empezada y cierro esas 2 varetas, tejo 2 cadenitas de separación tomo lazada y paso al siguiente punto y tengo una vareta que dejo empezada otra vareta que dejo empezada, ahí van 2 y la tercera a ver que se me desbarató la tercera vareta tengo 3 y cierro esas 3 juntas hago 2 cadenitas de separación porque aquí no tejí 3 porque ya hice la cadenita las 3 cadenitas y las 3 cadenitas reemplazan a esa primera lazada, esa primera vareta tomo hebra y en el siguiente punto bajo tejo una vareta 2 varetas y 3 varetas, las 3 se quedan empezadas y las cierro juntas siempre 2 cadenas de separación en el siguiente punto tejo una vareta que dejo empezada tomo lazada en la aguja, una vareta que dejo empezada van 2, tomo lazada y tejo una vareta que dejo empezada y van 3 varetas, las cierro todas juntas y tejo 2 cadenitas de separación en total me deben quedar 8 puntos garbanzos en esta segunda vuelta de color rojo de la flor número 4 1, 2, 3, 4, vamos en esta 2 cadenitas de separación y paso al siguiente punto bajo a tejer el punto garbanzo de 3 lazadas o de 3 hebras ya terminé esta segunda vuelta y voy a cerrar con punto deslizado aquí ya tengo las 2 cadenitas hago una cadenita y corto la hebra estas hebras las guardamos todas después o sea que no hay problema que queden ahí voy a tejer con este color con el blanco hueso hago un anillo y dejo la hebra cortica y vamos a iniciar a tejer ahí donde terminamos esa vuelta voy a tejer una cadenita un punto bajo dejo esta hebra por acá atrás tejo un punto bajo 2 cadenas doble lazada en la aguja y voy a tejer 4 varetas dobles va una tomo doble lazada y en ese mismo huequito tejo otra vareta doble doble lazada en la aguja y tejo ahí en ese mismo espacio otra vareta doble y ya llevo 3 doble lazada y en ese mismo espacio voy a tejer la cuarta vareta doble me quedan 1, 2, 3, 4 hebras en la aguja tomo hebra y cierro de a 2 hebras ya tengo 4 varetas dobles que me forman el pétalo hago 2 cadenitas y en ese mismo huequito hago un punto bajo paso al siguiente espacio y tejo un punto bajo 2 cadenas tomo doble lazada y voy a hacer 4 varetas dobles ya va una tomo doble lazada y tejo 2 varetas dobles van ahí doble lazada y en ese mismo huequito tejo otra vareta doble ya van 3 en ese mismo espacio tejo otra vareta doble 4 son 4 varetas dobles en cada uno de los pétalos 2 cadenitas y en ese mismo huequito termino con un punto bajo y miren que ya llevo 2 pétalos así vamos a tejer esta cuarta flor que tiene 2, 4, 6, 8 pétalos es esta doble lazada y tejo 4 varetas dobles doble lazada y voy con la tercera vareta doble doble lazada cuarta y última vareta doble 2 cadenas y termino el pétalo con un punto bajo ya terminé el último pétalo voy a cerrar aquí en este primer punto bajo cierro con punto deslizado hago una cadenita y corto la hebra vamos con la quinta y última flor tenemos con el color terracota aquí el centro 12 medias varetas después hacemos 12 puntos de tres lazados separados por dos cadenas tenemos con el color rojo un punto bajo dos cadenas en un espacio cuatro varetas dobles en el siguiente espacio cuatro varetas dobles dos cadenas y un punto bajo y así el pétalo queda como más grandecito hacemos un anillo mágico y tejemos una dos cadenitas tomo el lazada y voy a tejer en el anillo mágico uno media vareta va una dos medias varetas tres medias varetas cuatro estas dos cadenitas son sólo para subir esas no cuentan van cuatro cinco puntos seis siete ocho nueve diez once y doce medias varetas voy a alar esta hebra para cerrar la anilla cerramos la vuelta con punto deslizado aquí en este primer punto y ahora voy con la segunda vuelta que son los puntos puff de tres lazadas subo con una dos tres cadenas tomo lazada y voy a tejer en ese huequito una vareta que dejo empezada tomo lazada y tejo una vareta que dejo empezada y la cierro porque estas tres cadenitas me reemplazan a la primera lazada la primera vareta dos cadenas de separación tomo hebra puedo tejer sobre esta hebra de una vez o la puedo dejar por acá para guardarla después como prefiera yo voy a tejer sobre ella una vareta que dejo empezada en el siguiente punto otra vareta más miren ahí tejí sobre el siguiente la siguiente media vareta vamos a tejer sobre cada una de las medias varetas un punto garbanzo de tres lazadas tengo tres varetas que cierro juntas dos cadenas de separación paso al siguiente punto y hago lo mismo una vareta que dejo empezada en ese mismo huequito otra vareta que dejo empezada y en ese mismo huequito otra vareta que dejo empezada y las cierro las tres dos cadenas de separación y paso al siguiente espacio al siguiente huequito que me deja la siguiente media vareta dos cadenas de separación y así voy a tejer esta segunda vuelta de esta quinta flor que es la última flor ya con estas cinco flores es que formamos la pañuelita las cierro las tres y hago dos cadenitas voy a llegar hasta aquí cierro con punto deslizado hago una cadenita y corto la hebra para tejer con el color rojo ya estoy terminando la vuelta hago dos cadenitas cierro aquí con punto deslizado hago una cadenita y corto la hebra y corto la hebra pasamos al siguiente color al rojo hacemos un nudo deslizado ya tenemos la anilla y vamos a iniciar a tejer en uno de estos espacios donde tenemos la otra hebra hago una cadenita para iniciar ahí que me quede pegada la hebra hago un punto bajo dos cadenitas y voy a tejer vareta doble entonces doble lazada y voy a tejer cuatro varetas dobles en este espacio una vareta doble tomo doble lazada y en ese espacio voy tejiendo varetas dobles una, dos, tres, cuatro hebras me quedan en la aguja tomo hebra y voy cerrando ya dos hebras de las que tengo en la aguja tomo hebra y cierro dos tomo hebra y cierro dos doble lazada y hago una vareta doble y ya tengo tres doble lazada y voy por la cuarta vareta doble tomo doble lazada y paso al siguiente espacio y hago otras cuatro varetas dobles una, dos varetas dobles tres varetas dobles en ese espacio cuatro varetas dobles estas de acá y estas de acá todas forman un mismo pétalo finalizo con dos cadenitas y con un punto bajo como inicié el pétalo así mismo termino paso al siguiente espacio y tengo un punto bajo dos cadenas y cuatro varetas dobles y cuatro varetas dobles esta quinta flor tiene seis pétalos grandes o seis pétalos dobles ya tengo las cuatro varetas dobles tomo doble lazada y paso al siguiente espacio y voy cerrando de a dos hebras de las que tengo en la aguja eso es una vareta doble voy cerrando estas hebras de a dos porque tomé doble lazada esto es una vareta doble porque tomé las dos lazadas ahí en la aguja hago dos cadenitas y finalizo con un punto bajo y ya tengo dos pétalos miren la flor aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco seis pétalos grandes voy con el siguiente en el siguiente espacio tengo un punto bajo dos cadenitas tomo doble lazada y en ese espacio tejo cuatro varetas dobles doble lazada y ya tengo dos varetas dobles doble lazada y voy con la tercera doble lazada y hago la cuarta vareta doble doble lazada y paso al siguiente espacio para tejer otras cuatro varetas dobles y hago dos tres varetas dobles tres varetas dobles y hago dos cadenitas y finalizo ahí en ese espacio el mismo huequito con un punto bajo así voy a continuar tejiendo y me van a salir otros tres pétalos de éstos les muestro cómo guardo las hebras por el revés con esta aguja lanera ya todas estas las guardé me gusta ir guardando para que se vaya viendo más organizada va quedando la hebra por detrás por delante no se ve nada ya este último pedacito lo corto ya están todas las florecitas unidas y ya guardé todas las hebras que pase la plancha un poquitico así medio tibia para sentar un poquito pero como esto es hilo acrílico no se puede planchar mucho porque entonces se estira y queda el hilo como quemado y aplastado este es el revés que no se ve ninguna hebrita este es el derecho este orden que yo tengo acá de las flores no tiene que ser el mismo que ustedes hagan yo les voy a mostrar más o menos la secuencia en que les voy a indicar como como los uní pero ustedes podrían hacer más flores de las rosadas y unirlos de otra manera o más flores de estas rojas y unirlos y ponerlos en otro orden esta y esta flor son diferentes miren estas dos van ahí pegaditas pero son diferentes podrían hacer más verdes no sé lo que yo hice fue primero esta pequeñita después tejí esta rosada y uní aquí en estos dos puntos después esta verde y uní en estos dos puntos después esta blanquita y solo uní en este punto después esta roja y esta unida aquí aquí y en esta otra esquinita después esta rosada que está unida en estos dos puntos y esta unida en estos dos puntos después esta roja está unida en estos dos puntos esta blanca está unida en estos dos puntos y traté de hacer como en orden claro que esta la tejí antes que terminar acá y miren que esta roja está unida en este punto al blanco en este punto en estos dos puntos acá a la flor verde y en estos dos puntos a la flor rosada continúe con esta rosada que está unida en la unión de estas dos y acá en esta blanca y aquí en este punto con esta roja después sigue esta blanca que está unida a la roja y a la unión de esas dos y aquí en este pétalo rosado y aquí en este punto con la rosada después sigue esta blanca pequeñita que está unida a la unión de estas dos de la verde y la rosada y a este pétalo rosado sigue esta verde que está unida a la unión de estas dos y a este pétalo blanco y también a la unión de estas dos de la rosada y la blanca después sigue esta blanquita que está unida a estos dos esquinitas de la flor roja y a una esquinita de la flor verde después siguen estas miren 1 2 3 puntos que de unión que tienen después esta roja tiene 1 2 3 puntos de unión esta todavía no la había tejido después tejí esta y tiene 1 2 tiene 3 tiene 4 tiene 5 puntos de unión después esta esta roja 1 2 3 4 5 recuerden iniciar a tejer la flor hacer un solo pétalo y empezar a mirar donde lo quieren poner donde va a ir unido para que no la tengan que desbaratar estaba unida 1 2 3 puntos estaba unida en 1 2 3 4 5 puntos esta fue la última que tejí estaba unida a la verde aquí 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 en la rosada aquí en la roja aquí en la rosada y en este otro pétalo rosado 1 2 3 4 puntos de unión como les decía esta fue la última que tejí traté pues como de hacerlo lo más en orden posible pero en realidad esa es a lo que me iba dando la figura y las iba acomodando aquí ya tejí esta tira son 4 puntos bajos y tienen más de 30 centímetros de largo voy a tejer esta otra del otro lado lo vamos a hacer con este color blanco hueso hago un anillo mágico y aquí tenemos una flor pequeña y a este lado también y voy a tejer aquí en medio hago una cadenita para que se sostenga la hebra y tejo nuevamente en ese punto un punto bajo en el siguiente un punto bajo y voy guardando esta hebra voy tejiendo sobre esa hebra me salto este punto acá de la de la mitad y paso al otro pétalo y tejo dos puntos bajos ya ahí tengo cuatro puntos bajos volteo la labor que voy a hacer filas de cuatro puntos bajos hago una cadenita que es para subir y voy a tener sobre la hebra que quede guardadita uno dos tres y cuatro puntos bajos volteo la labor voy a tener sobre la hebra hago una cadenita uno dos tres cuatro puntos bajos y ahí voy guardando la hebra una cadenita que es solo para subir y tejo filas de cuatro puntos bajos yo hice 35 centímetros aproximadamente ya ustedes definen si quieren que les quede la tira más larga o más cortica miren que ya quedó guardadita la hebra una cadenita que es solo para subir y continúo tejiendo filas de cuatro puntos bajos ya están listas las dos tiras son filas en total 95 de cuatro puntos bajos tengo 35 centímetros 35 centímetros a cada lado vamos a medir desde esta flor hasta esta otra tenemos 46 centímetros 22 centímetros y así tenemos 30 centímetros agradecemos a los miembros de uva madura crochet te gustó este tutorial te gustó esta prenda déjame una sugerencia para un futuro tutorial abajo en los comentarios te invito a suscribirte al canal y a seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción puedes hacerte miembro del canal y tener acceso anticipado a todos los estrenos y tu nombre aparecerá como agradecimiento al principio y al final de cada vídeo muchas gracias Gracias.